El alcalde encargado de Buenaventura, Jaime Arturo Murillo, clausuró el periodo de sesiones del 2011 con la aprobación de cuatro proyectos de acuerdo. El alcalde instó a quienes continúan en el Consejo Distrital y a quienes lo van a hacer desde otros recintos, continuar luchando por el desarrollo de Buenaventura y toda la comunidad. Dijo que el balance fue favorable y destacó lo hecho en control político. Se cumplió con la solemnidad de darle término al periodo de sesiones y naturalmente al periodo constitucional de este Consejo que está terminando, que llega hasta, en sus funciones, hasta el 31 de diciembre del 2011. De verdad que hicieron su trabajo. En la medida de la percepción de la administración, cumplieron con la misión. Sin embargo, como en toda entidad y para toda persona siempre hay compromisos que no se pueden lograr por distintas dificultades. Al cierre de sesiones fueron muchas las caras tristes de algunos concejales quienes no alcanzaron curules para continuar legislando el recinto. De los 19 concejales asistieron 18 y un público muy escaso.